La adopción es una acción de Dios mediante el cual nos hace miembros de su familia Dios tiene una familia Si sos hijo de Dios, las obras de Dios harás Si sos hijo del diablo, los deseos del diablo harán Te cantaré, siempre te abandonaré El título de la prensa se llama Adoptados como hijos Ya muchos hemos hablado de que bueno, todos somos hijos de Dios Y no importa la vida que vida una persona ni la fe que profesa una persona Por el simple hecho de haber nacido en este mundo ya es un hijo de Dios Sin embargo la Biblia no nos enseña eso Y tenemos que ver que dice la Biblia con respecto a este tema tan importante En la regeneración Dios nos da vida espiritual Eso ya hemos hablado y vamos a ir hablando La regeneración Dios nos da vida espiritual En nuestro ser interior, porque estamos muertos en delito y pecado, dice la Biblia En la justificación Dios nos da una posición legal, correcta delante de Él En primer lugar la regeneración es esa vida que nos da Para poder nosotros tomar una decisión Porque el Señor dice venid a mí los que están casados y trabajados Pero dice también el Señor Una antinomia, un paralelismo Dice, nadie puede venir a mí si no le fuese dado el Padre Ahí está la soberanía de Dios Nadie puede venir a mí si no le fuese dado el Padre Dios pone el querer y el hacer Y dice ahí el siguiente, ahí nomás el mismo versículo Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera Ahí está la responsabilidad humana Es un misterio Porque por un lado Dios es soberano, pero el hombre también es responsable Cristo también dijo arrepiéntanse Los apóstoles dijeron arrepiéntanse Pero el arrepentimiento es algo que viene de Dios Entonces, ¿cómo le pedía a alguien que no van a hacer de Él? Ahí está, se llama eso antinomia en teología Son dos verdades paralelas ¿Verdad? Que no, 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 no está revelada Cómo se conjugan una con la otra Porque no existe eso de que el hombre es un robot Y Dios es el que digita todo Porque hay una responsabilidad humana Toda la Biblia nos muestra Pero tampoco es cierto que el hombre Está vivo y dice sí o no No, porque el querer y el hacer Vienen de parte de Dios Dice la palabra También nos habla Romanos 9 Así que por un lado La regeneración es lo que nos da Una vida espiritual Porque el muerto no puede tomar decisiones Si estamos muertos en delito y pecado ¿Qué pasa? Somos rebeldes a Dios Pero algo pasa Alguien ora por nosotros Alguien nos invita a una iglesia Alguien nos habla de Cristo Tenemos un compañero de trabajo Jamás leímos la Biblia Una vez leyó Nos dio un versículo Nos llamó la atención Después empezamos a leer la Biblia Después una vez nos congregamos Y una vez pasamos Y tomamos la decisión por Cristo Y empezamos a vivir una vida de fe Y una persona que nunca ni le interesó Las cosas de Dios Después de un año Una persona metida en las cosas de Dios En algún momento en ese lapso Hubo una regeneración Hubo una impartición de vida De parte del Espíritu Para que ese muerto Empiece a buscar a Dios Muchos dicen Que el hombre sin Dios Es un ser chapoteando en el agua Apunta a ahogarse Y que Cristo es como un salvavidas Que uno tira Para que esa persona Apunta a ahogarse Se aferre a ese salvavidas Pero eso no es bíblico Lo bíblico es que Jesús Fue y se tiró en el mar Se fue en la dor hasta el fondo Encontró un cadáver Levantó hasta la orilla Y le exhaló vida Y le quitó toda la muerte Que tenía encima ese cadáver Esa es la visión bíblica realmente Porque todo es de Dios Para Dios Para su gloria Y para su honra Y estamos muertos En delito y pecado En algún momento Si vos estás aquí Ya hace un tiempo O en lo que fuera En otra iglesia O estás de alguna manera Quebrantado Quebrantada Por saber más de Dios Esa es la regeneración Que le puso en vos Una vez que vos Tomás esa decisión En el sentido de decir Yo acepto a Cristo Aunque Él es el que te acepta a vos Ahora pero en fin Me arrepiento de mis pecados Y me meto en las cosas de Dios Y rijo mi vida por Cristo Entonces ocurre tu justificación Que es un derecho legal de Dios Pero después de eso viene Lo más importante La adopción Y la adopción Como hijo Se enfoca Mucho más En las relaciones personales Ya una vez que Él no ha dado la salvación La adopción es una acción de Dios Mediante el cual Él no hace miembros De su familia Dios tiene una familia Juan menciona La adopción Al comienzo mismo De su evangelio Y mira lo que dice En Juan 1 12 El evangelio de Juan Juan 1 12 Dice Esto es fundamental Hermano Este es un versículo Uno de los versículos Clave de toda la Biblia De los 31.184 versículos Este estará entre Los 5 o 10 versículos Más importante Más a todos Los que le recibieron Fíjate Habla otra vez La responsabilidad humana De los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Potestad De ser hechos Hijos de Dios Ahí recién Estoy aplicando A los que le recibieron A los que creyeron En su nombre A los que empiezan A regir su vida En base a su palabra A ellos les dio La potestad De ser hechos Hijos de Dios En consecuencia Aquellos que rechazan A Cristo No son hijos De Dios Sino que según La Biblia Son hijos de ira O hijos De desobediencia Fíjense Fíjense como no Hay un tercer grupo Están los hijos De Dios Y los hijos De ira O de desobediencia Vamos a la palabra Efesios capítulo 2 Que recién cité Solamente espiritualmente Uno puede digerir Estas cuestiones Dice Y Él os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestro delito Y pecado ¿Quién dio vida? Ahí está la regeneración Dios dio vida En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También todos Nosotros vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos De ira Lo mismo que los demás Entonces El que no es hijo de Dios Es hijo de ira Así de sencillo el tema ¿Qué respondes? Y hoy está esta mañana En este lugar Escuchando Siglo XXI Paraguay Biblia por todos lados Colegio cristiano Por todos lados Escuela Iglesia por todos lados Todo, todo, todo Te pregunto ¿Qué respondes a esto? Porque somos hijo de Dios O somos hijo de ira Según la Biblia Dice el 2 6 Y juntamente con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Está hablando entonces Aquí el Señor Claramente De que Un muerto Dios resucita Y lo pone en un lugar De autoridad Que dice el 5 6 Del mismo libro Nadie os engañe Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia Acá no hay tu tía Dice el apóstol Cuidado de pasarte Escucharte Escuchando fábulas Que Dios es muy bueno Que Dios no le va a enviar a nadie Al infierno Que Dios no le va a castigar a nadie Que Dios no castiga Que Dios Que todos los caminos Van a Dios Paz y amor Entre todos Cuidado ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Dice Nadie os engañe Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De obediencia Por estas cosas Por estas cosas Aunque muchos judíos Rechazaban a Cristo En la época de Cristo Ellos aún así Trataban de afirmar Que eran hijos De Dios Los judíos decían Los fariseos decían Somos hijos de Dios Pero rechazamos A este farsante Por Jesús Pero fíjense nomás Juan 8 41 Esto está lindo hermano Esto es mucha gente Hoy vive así Yo soy un hijo de Dios Dios me ama Yo le amo a Dios Pero no me vaya a hablar El cristianismo Esa Biblia fue escrita Por hombres Son unos fanáticos Intolerantes Y sectarios E ignorantes No, yo no voy a ser Un fanático como vos Yo le adoro a Dios A mi manera Yo le sigo a Dios A mi manera ¿Entienden? Conocen ya esas Esas palabras Muy normales Hoy en día Pero vamos a ver Que dice En Juan 8 41 Dice Vosotros hacéis Las obras De vuestro Padre Entonces le dijeron Jesús le dijo A los fariseos Entonces le dijeron Nosotros No somos nacidos De fornicación ¿Por qué le dijo eso? Porque 30 años después Todavía seguía El chisme De que Jesús Era hijo de fornicación Porque ¿Quién no te conoce A vos Jesús? A mí A mi abuela Me contaba Que tu mamá Se casó embarazada Hoy en día Eso es normal En aquella época Era algo Aberrante Y no solamente eso Se dice que Ni siquiera De José el papá ¿Escuchaste De De Ben Pantera El soldado romano Aquel? Porque según Los libros Judíos Jesús fue hijo De un soldado romano Con María O sea que Cuidado Jesús Cuando vos tenés Techo de vidrio No vayas a tirar piedra Hijo de fornicación Le dijo Nosotros no somos Hijo de fornicación Yo nací 3 años Después que mi papá Y mi mamá Se casaron No como vos Que María Estuvo de trimesino Con 5 kilos 600 Entonces gente El espíritu religioso Es el mismo siempre Fulanita tal cosa Menganita Ay Aquella hermana Que canta ¿Quién es? Es divorciada Se divorció hace 35 años Le dice la otra No es lo que le dice Una mujer de Dios No Siempre nos persigue Ese tema ¿Verdad? Así somos Así son los seres humanos ¿Somos nosotros así? Sí Y dice Un padre tenemos ¿Quién es su padre? Es Dios Dice Y ahí viene Jesús Jesús entonces le dijo Si vuestro padre Fuese Dios Escuchen un poco Lo que dice hermano En esta porción Voy a tener la revelación Para que se desmorone Todo argumento En contra de la palabra Dice Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo De Dios He salido Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino que Él me envió 44 Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Quereis hacer Fíjense El mundo Viene un tipo Y dice Yo soy un hijo de Dios Promiscuo Bandido Mal hablado Desvergonzado Mal hijo Pero es el hijo de Dios Que estás haciendo Con tu vida Lo que la Biblia dice O lo que a vos Se te antoja hacer Entiéndase Una vida sin Dios ¿Por qué no te querás Acercar a Dios? Dice el Señor Porque los deseos No a vos Sino que al mundo Porque los deseos De vuestro padre Quería hacer ¿Sabes qué dice Pablo? Jesús dijo Esta es la condenación Que la luz Viene al mundo Pero los hombres Amaron malas tinieblas Que la luz Hay un hombre de Dios Que dijo El problema Para acercarse a Dios No es intelectual No es porque Yo no puedo Creer en un Dios Que no le entiendo No El problema es moral Sabe que al acercarse a Dios Va a tener que dejar De hacer cosas Que le gusta No son tontos Los muchachos Dice Amaron malas tinieblas Que la luz ¿Por qué? Porque sus obras Eran malas Y a todos No sea vos Pero yo Mi mayor problema Para afirmarme En el Señor Fue moral Me gustaba la farra Me gustaba la fiesta Me gustaba Entienden Todas las pavadas Que a mí me gustan No sé si a vos te gustaban tanto A lo mejor a vos te fue re fácil Congregarme Morir a mí mismo Perdonar Y en mi momento Yo estaba convencido Que Dios me llamaba A dejar mi deporte Que tanto amaba Que tanto me gustaba Rompí relaciones Que la disfrutaba Relaciones de amistad Relaciones amorosas Que con personas Que yo sabía Que eran buena gente Pero Y dolió Y dolió Así como hasta hoy Yo estuve Y peor a lo mejor Dolió Los muchachos Me abandonaron Que esto Que aquello Tenía ganas A veces Me usaba hacer algo Pero yo decía Si no voy a hacer algo De parte de Dios ¿Qué voy a hacer? Y le agradezco Y le glorifico a Dios No había red Internet No había redes sociales No había gloria a Dios Y lo único Este era mi iPad Este era mi smartphone Pero de verdad te digo Toda la noche Me comía La Biblia Sábado Viernes y sábado Pero así Así es Y te hablo Una tontería Hay gente Que deja familia Hay gente Que tiene que dejar Mil cosas Para acercarse a Dios Entonces el problema Acercarse a Dios No es intelectual Es moral Algunos Me dijo Un hombre Pastor Si yo me acerco A Dios ¿Cómo voy a dejar? Yo tengo Dos, tres mujeres Que me aman Y dependen de mí Yo no puedo ser Tan mal persona Ya tengo Un problema moral Porque me parece Tan mal Dejar las tres Damas Que me aman Tanto Para acercarme a Dios Porque me voy a tener Que elegir Una de las tres Y yo le dije ¿Quién te dijo Que vas a elegir Una de las tres? Si las tres Supiesen que íbamos Solamente Ni una te elegiría A vos Entonces Esto es un engaño Un engaño El mundo Es un engaño El argumento Del mundo Es un engaño Vosotros Sois de vuestro Padre El diablo Le bajó ¿Por qué? ¿Por qué va a tratar así? Porque los deseos De vuestro Padre Queréis hacer Mentir Difamar Calumniar Hablar sin conocer Eso es muy normal Eso es un deporte Nacional ¿Verdad? El hablar de la gente Sin saber El emitir un juicio Ha de ser así Y se merece Y que se muera ¿Sí o no? Todas esas cosas Hay que abandonar Bueno Acá el Señor Nos da una relación Directa Entre la esencia Y la obra De una persona La esencia Es hijo ¿De quién sos? Como consecuencia Viene tu obra Algunos dicen Yo soy hijo de Dios Me voy a los pastores Emilio Agüero Predica Da gusto escuchar Pero ¿Cómo es tu obra? Porque tu obra Me abre a tu esencia Si sos hijo de Dios Las obras de Dios Harás Si soy hijo del diablo Los deseos Del diablo Harán Y así podemos ver Hasta niveles Gente que mata Gente que roba Viola Y cosas que nos parecen Muchos más aberrantes Pero no deja de ser Aberrante Lo que hay en nuestro corazón El orgullo La codicia La envidia El chisme Bla 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 Todo lo que usted sabe Pablo también Nos muestra De que los creyentes En Cristo Son hijos de Dios De una forma Muy especial Y vamos a leer Romanos 8 14 Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos Son hijos de Dios Porque no habéis recibido Seamos glorificados Pablo agrega De que como hijos Somos parte De una familia espiritual Y nos relacionamos Entre creyentes En Cristo Como una familia Como los creyentes En el Antiguo Testamento Tenían un padre en común Que eran Abraham Yo soy hijo de Abraham Decían los judíos Abraham Yo soy hijo de Abraham Padre Abraham En una medida cierta Vamos a comparar Nosotros somos hijos de Abraham En el Espíritu En la fe Vamos a comparar Dos versículos Romanos 9 6 7 Ahí nomás está Dice No que la palabra de Dios Haya fallado Porque no todos los que Descienden de Israel Son Israelitas No todos los que Descienden de Israel Son Israelitas Ni por ser Descendiente de Abraham Según la carne Son todos hijos Sino En Isaac Te será llamada Descendencia Y dice Esto es No lo que son hijos Según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos Según la promesa Son contados Como descendientes Porque dice Isaac Vamos a explicar después Gálatas 4.28 Dos, tres libros Más adelante Gálatas 4.28 Dice Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa Le estaba escribiendo A los gálatas A los Gentiles Entonces ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son hijos de Isaac Según la promesa Porque Abraham Creyó a Dios Dice Y le fue contado Por justicia Él creyó Siendo un anciano Con una mujer estéril Que Dios le daría un hijo Y a través de ese hijo Vendía el Cristo Entonces Al creer en eso Él no estaba Circuncidado aún Quiere decir que Esa fe Era para Todo el mundo entero No solamente Para los circuncidados Que eran Los judíos Como ellos creían Que solamente Ellos son salvos Por ser linaje Sanguino de Abraham Pero el Señor Rompió una estructura Tremenda Le dijo Ustedes no vayan A confiar En que por ser Hijo de Abraham Según la carne Son hijos de Dios Los que son Según la promesa De la misma fe De Abraham Ellos son los verdaderos Hijo de Abraham Abraham Pedro también Le dice por ejemplo A las mujeres Creyentes Ustedes son hijas De Sara ¿Y quién fue Sara? La esposa de Abraham Eso está en Primera Pedro 3.6 A las mujeres Creyentes Dice Ustedes son hijas De Sara Como dando a entender Esto es muy importante Para aquella época Y para ahora Repito No somos salvos Por un linaje Sanguíneo No somos salvos Por una religión Heredada Somos salvos Por la fe Personal Que tengamos En Cristo Jesús Hace poco Yo tuve un debate Muy respetuoso Con una persona Que me dijo Que En el bautismo De niños Ya somos Regenerados Y salvos Y muere un hombre Y yo lo he oído Muchísimo Hombres Terriblemente Pecadores Hasta burladores De Dios Han muerto Y vi que El líder espiritual Dice Este hombre Está en la presencia De Dios Por la fe En el bautismo O sea Porque se bautizó Cuando era Un bebé Y el tipo Tenía 60 Murió lleno De pecado Lleno de rebeldía Lleno de orgullo Pero porque Se le derramó Agua hace 60 años Se va al cielo Imagínense ese mensaje Hermano Entonces el otro Que está escuchando Así Uy Gloria a Dios Yo también me bautice Sin embargo Sin embargo Estamos hablando Hasta esta altura Nomás En 15 minutos De que El que es Hijo de Dios De manera natural Tiende en medio De sus luchas De sus caídas A buscar A obedecer La voz de su padre Que es Dios Pero el hijo Pero el hijo Del diablo El hijo De ira El hijo De su obediencia Por naturaleza Busca hacer La obra De su padre Rechaza la luz Porque sus obras Son malas Y la obra Mala Sin el pecado Del mundo La codicia De los ojos La vanagloria De la vida Los deseos De la carne Son contra Dios Dice Juan En 1 Juan Capítulo 3 Es un mensaje Terrible hermano Querido Es un mensaje Distorsionado Y mentiroso Porque la Biblia Dice otra cosa Y hay que Solamente sumar 2 más 2 4 4 más 2 6 6 más 2 8 No hace falta Darle mucha vuelta Buscarle la vuelta A esto hermano Es querer encontrarle El pelo al huevo A la botella No hay caso No hay forma Es una Tenés que Tomarlo o reventar Tenés que tomar Una decisión Voy a seguir Mi religión O voy a seguir La Biblia ¿Cuál es la evidencia En nuestras vidas Que somos hijos de Dios Por el testimonio Del Espíritu Santo Vamos a mirar Ya vimos Vamos a ir todos juntos A ver Porque todos aquellos Que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pero vamos a comparar Un poco con Con Gálatas 4 4 Ahí estamos En Gálatas Mismo 4 4 Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley O sea Los condenados Todos estamos Bajo la ley La ley nos condena Porque no podemos Cumplirla A fin de que recibiésemos La adopción De hijos Y por cuanto Sois hijos Dios envió A vuestros corazones El Espíritu De su hijo El cual clama Abba Padre Así que ya no eres Esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero De Dios Por medio de Cristo Acá lo que dice El Señor Es que Como podemos Nosotros saber Que somos hijos Es sencillo ¿Se acuerdan La anécdota Yo le conté De un pastor Que terminó Culto de joven Y vino un joven Le dijo Pastor Yo no sé Si soy un hijo De Dios No sé Si soy salvo Pero como no vas A saber Le dice Y no sé Estoy en una crisis De fe Yo no sé Realmente Si soy un hijo De Dios Bueno Te lo muestro La palabra Pastor Yo ya conozco La Biblia Le dijo Y bueno Mira Y que Pero que Que te pasa Y no Yo entiendo Todo Te lo puedo Citar en memoria Pero Tengo una duda Que si realmente Soy un hijo De Dios Dijo Y el pastor Dijo Ya sé Lo que le voy a decir Dijo Vamos a hacer Lo siguiente Hoy anda Hoy es sábado Papito Anda y farrea Anda a levantar Mujeres Anda a tener sexo Anda Anda a hacer Estafar a la gente Anda a vivir Una vida Disoluta Hacer lo que se te antoja Llena tu cuerpo De basura Anda y pesca Y el tipo Le dice Pero pastor No puedo hacer eso Le dijo Entonces Un hijo De Dios Tranquilo nomás No vaya a dudar Papá Si te cuesta pecar Y te quebranta El pecar Ahí hay una vida Pero cuando uno No tiene a Dios No hay ni un drama Papá Se siente bien Luego Te dice Pero yo estoy Re bien Dice el tipo Mi vida Una maravilla Una hermosura Mi vida Juan Luis Guerra Le testificó Y no voy a decir El nombre De un conocido Cantante Y le dijo Pero fulano Le dijo Acercate a Cristo Yo no necesito El Cristo Le dijo Pero como No se necesitan Tu vida No tiene vacío No, no tiene vacío Le dijo Tengo plata Soy famoso Soy lindo tipo Soy exitoso Me siento bien Pero tu vida Tu vida moral Tu vida sexual Por ejemplo Superviño No tengo que nada Me acusa Mi conciencia De que yo No le hago daño A nadie Pero tu vida Mira Por que vos Tomas esta sustancia No y es mi decisión Que te molesta Por eso A mi no me hace mal Al contrario Me hace bien Y dice que le embretó Tanto que Juan Luis Guerra Dijo me voy Que capaz que este Me lleva hacia el otro lado Porque el tipo Estaba re bien Pero estaba re mal Realmente Un hombre vacío Que él le conocía Dice sin Dios Un hombre Depresivo Que suele subir A cantarse drogado Y le dice A su manager Estamos en tal país Estamos en tal país Le dice para que no se confunda De tan volado que está Pero el tipo No necesita a Dios No quiere saber nada de Dios No le interesa a Dios No le gusta Para mi no es fundamental eso Yo vivo mi vida De manera intensa No necesito Entonces el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Que nos es una energía Al universo Es una persona Literal Que vive en nosotros Nos convence Nos lleva a manera Instintiva y natural A buscar a Dios Como un padre Y a veces está todo mal Pero mirana ¿Dónde está tu Dios? Todo mal te va la vida Tener desgracia Muerte Enfermedad Mirá Sí pero creo No puedo dejar Es parte mía Soy así Creo Mirá acá la última Lo que dijo fulano de tal Este es científico ¿En serio? ¿Y quién es fulano de tal? ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Él murió Se suicidió Pero leen un poco Lo que dice Qué interesante está Cierto Dice Qué interesante Parece que es cierto Pero no puedo dejar Creerte Aquí en medio Mi gracia ¿Sabes cómo fue así? Pablo Todos me habían abandonado Nadie está conmigo Dema me desamparó Estoy semi desnudo Azotado En una cárcel Esperando que lo desquite Mi cabeza Eso es la yihad Él era el siguiente Con la túnica anaranjada Solo Lucas Está conmigo Pero el Señor No me ha abandonado Dice Voy a ser un líder De tu nación Un hebreo De hebreos La chica Benjamín Fariseo Fariseo Un muchacho Un muchacho Instruido En Harvard A los pies De Gamaliel Está en una cárcel Podrido Abandonado Por tu propio grupo Y decís Dios está conmigo He peleado La buena batalla He luchado He ganado Me espera la corona De justicia ¿Cómo puede ser? Herodes El tipo que quería Escapitarle Ahí está Dice que está feliz Porque para él morir Y ganar Y el vivir es Cristo Y Herodes no entendía Cómo puede ser Que ese hombre Que no era nadie Humanamente Le desafíe Al todopoderoso Rey Trastornó el mundo En tres En veinticinco años Tres continentes conocidos Porque él entendió Dijo el Yo sé En quien he creído Entendió En su espíritu Él supo Y esto no lo voy a lograr Yo ni lo voy a lograr Las mil quinientas prédicas Esto no lo va a lograr Nadie Es Dios Que va a poner en vos El querer y el hacer Esto no hay que decir Pasá adelante O vamos a orar por vos Dale pasá Dale pasá No, no, no Como dijo alguien una vez Si realmente el Señor Hoy te toca Y te invito a pasar al frente Aunque haya un soldado romano Con una espada desenvainada Para quitarte la cabeza Lo mismo vas a pasar Lo mismo vas a pasar El apóstol Juan Confirma En que el amor del Padre Se manifestó Haciéndonos Hijos de Él Cómo se manifiesta El amor de Dios Haciéndonos Hijos de Él Primera Juan 3.13 Perdón 3.1 Mirad Cuál amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados hijos de Dios Por eso El mundo No nos conoce Porque no le conoció A Él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él Se manifieste Seremos semejante A Él Porque le veremos Tal como Él es Y todo aquel Que tiene esta esperanza En Él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro La esperanza Que Primer lugar Que Cristo podría volver En cualquier momento Y en segundo lugar Hay una segunda Que si a lo mejor Lo de Cristo Zafo No, no sé Puede pasar 100 años Puede pasar un año No sé Pero hay algo Que no vas a zafar Es la muerte física Ese aunque te haga lifting Aunque te No hay gente Que trata de engañar A la muerte A la vejez Se estira Se estira Se estira Pelé Saluda Que tal Y se levanta Las piernas Ya Es una cosa Tremenda Hermano querido Que crema Que estoraz Y trata No hermano Llega un momento En que se apaga La luz Mi hermano querido Y ahí Dice Nuestra esperanza Es Que ahí Seremos semejante A Cristo Ahí dejaremos Realmente De sufrir No habrá llanto Ni dolor Nuestro cuerpo Ya no estará sujeto Al hambre Al frío A la enfermedad Tenemos un cuerpo Glorificado Y dice Que el que tiene Esa esperanza ¿Qué hace? Se purifica A sí mismo Mira eso Y dice Señor vale la pena Todo lo que pueda hacer En esta vida Por esa esperanza El mundo te va a decir Que loco Al morir no se acaba todo O quien volvió A su muerte Y como va a hacer Lo que hay después De la muerte Nada que ver Los animales mueren Nosotros morimos Nos volvemos polvo El planeta Tierra Va a desaparecer Va a haber un Big Bang De retroceso Dentro de 22 mil millones de años Todo el universo Va a aparecer No existe Dios Y por qué Si Dios existe No se manifiesta claramente Por qué Si Dios existe Y tantos niños En la calle muertos Por qué Bla 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 El mundo no conoce El mundo no entiende Pero vos tenés La mirada puesta En el cielo Donde está tu esperanza Y esa motivación Te santifica Te purifica Te purifica Así como él es puro Esto es espiritual Que fulano no hable Que no vean tal película Porque se han volvido Ateos la gente Pero jamás Un verdadero hijo de Dios Se vuelve ateo Se vuelve ateo Aquel que nunca fue hijo de Dios Pero el verdadero hijo de Dios Es el que tiene el sello Ustedes conocen La marca de la bestia Miren Porque dice Que recibirán la marca Los que no tienen el sello Y la Biblia dice Que el sello Las aras de nuestra fe Es el Espíritu Santo de Dios Ese es el sello Los que no tienen el sello Dirán Pero espectacular Esto es lo que necesitamos Y vos otra vez Cristiano Estuviste en contra De la ley de esto Estuviste en contra Del aborto Estuviste en contra Del matrimonio gay Estuviste en contra De esto Estuviste en contra De la ciencia Siempre perseguiste todo Y ahora está en contra De este nuevo orden mundial Que nos traerá paz Que nos traerá plenitud La pucha será Cierto Nosotros somos los contra Nosotros estamos locos Vos nos ve que los pingüinos También son bisexuales Hagan siete ya Catenchar Mi perro también hace cosas raras Pero cuando están de celos Sabe a quien ir a atropellar Por favor Atender un poco Aves cuadruplos reptiles Cuando uno no adora a Dios Adora a hombre A ave A cuadruplos A reptiles Degradantes La adoración A otro Dios Que no sea el verdadero Dios Ya Si tu Dios Una serpiente Que se arrastra Todo así Ya cualquier cosa Puede hacer papá Porque generalmente Para el que adora Alguien se considera Menos que el adorado Entonces si va a adorar Una serpiente El que le adora a Messi Cree que es menos que Messi Porque si cree que es más que Messi No le va a adorar a Messi ¿Entienden lo que le digo a la onda? Ronaldo No va a decir ¡MESI! No, ¿por qué? Porque él cree que es igual o mejor Entonces cuando Vuelve a Dios Yo digo Dios te amo Porque yo sé que eres más que yo Pero le digo allá A mis socios Acá no le voy a adorar Ni nunca se dice Que es igual a mí Pero el hombre empieza a adorar A Dios Fulano Digo Después ya alguien te dice La vaca esa grasa Todo flaco Todo pasan hambre O sea Es la rata Y le dan yogur con cereal Allá en unos templos hinduistas Así la rata Como un gato Y los flaquitos Esos niños Que no sé Vean en los Discovery eso Gente pensante Inteligente Que después se va a la Universidad Americana Y saca toditos cinco Fulio una rata Tremendo hermano Lo más impresionante Es que Jesús mismo Nos llama hermanos Si no estoy equivocado Hebreos 10 y 7 El 14 Ya vamos 15 10 y 14 Porque con una sola ofrenda Que es la muerte de Cristo Su misma vida Hizo perfectos Para siempre A los santificados Como vos Sos delante de Dios Perfecto en Cristo Jesús Para siempre No Que hoy te porta mal Y te va al infierno Mañana Recupera la vuelta Después te va al infierno Después te recupera la vuelta Después te va al infierno Yo le pregunté a una persona ¿Cuántas veces tengo que pecar Para irme al infierno? Una Entonces ya fui Y vos Y no pecaste todavía Mediodía Estamos No No pequé todavía Y vos vení en el auto De tu casa En Luque Hasta el centro Y no pecaste Te creo ya Vos sos Dios Porque yo ahí peco 10, 15 veces Hasta llegar acá En cada semáforo En cada esquina Es que le paso bendiciendo A la gente No mentí Nada Un pensamiento Se te cruza una chica linda Y vos Por lo menos No decís Señor Ayúdame Nada No tenés lucha Nada Ni un tipo ¿Qué tal saliste de tu casa? Te pediste ¿Viene tu mujer? Perdonar Renunciar Ya está bien Pero nosotros Estamos perfectos En él para siempre Fíjate lo que dice aquí Y nos atestigua Lo mismo ¿Quién? ¿Quién nos atestigua? ¿Quién nos dice? Sí es así El Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Desde aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Y añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y tragresiones ¿Se acuerdan Aquel indígena Predicado Básicamente Sin Con un intérprete Por medio Que va el misionero Y vuelve Después de seis meses A esa misma En Perú Ocurrió esto Y el jefe De la tribu Le dice al misionero Tengo cinco Seis esposas Con tres, cuatro hijos En cada una Y no puedo dejarlas más Pero ya ordené Que a partir de mí Para abajo Y todos los solteros Tendrán una sola esposa Y una sola familia Y el misionero le dice Pero yo nunca te enseñé eso Sé Pero de alguna manera Yo supe Que esto no era correcto Y quiero hacer las cosas Como Dios manda La ley escrita En su corazón Y en su mente Estos son casos Donde el Señor Habla directamente Cuando no hay Biblia No hay traducción Pero vos tenés Biblia Leen nomás tu Biblia Por la duda Si porque no me venga Con algo raro Pero hay cosas Muy obvias Que el Señor pone De manera natural De manera natural Nadie le enseñó Pero ya cambia Cambia Bueno Tenemos no privilegios En ser hijos de Dios ¿Cuál es el privilegio? Los hombres dicen A ver Que me da cambio Claro Somos así Pero no tendríamos Que serlo Pero si hay privilegios En ser hijos de Dios Primero Y voy a citar rápido Son cinco Pero voy a citarlo El primer y mayor privilegio Que Dios nos da Como hijos Es el poder Comunicarnos Y relacionarnos con Él Un privilegio Muy poco valorado Por la mayoría Jesús Al enseñarnos Relacionarnos con Dios Nos dijo ¿En qué términos Tenemos que dirigir A Él en Mateo 6 y 9? Enseña a no orar Señor Enseña a no relacionarnos Con Dios Y Él dijo Cuando ustedes oren Oren así Padre nuestro Nos habló De que tenemos que Relacionarnos con Dios Como un Padre Y darnos cuenta De que ya no somos Esclavos Sino hijos Gálatas 4, 7 Ya no somos esclavos Sino hijos En realidad Dios nos ha dado Un testimonio interno Dado por el Espíritu Que nos lleva Instintivamente A llamarlo Padre El Espíritu de Dios Que dentro nuestro Nos hace decirle ¿Qué cosa? Abba Padre En Gálatas Y Romanos 8, 14 y 15 Instintivamente Le llamamos Padre El primer beneficio Relacionarnos con Dios El segundo Es la capacidad De ser dirigido Por el Espíritu Santo Esto ya prediqué Seis domingos seguidos Este direccionamiento Es mirar En Dios A través del Espíritu Santo Nos pone el deseo Básico de que De obedecer Su palabra Y limpiarnos Fíjate Pablo dice Todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Cuál es el direccionamiento? La palabra de Dios ¿Y qué dijo Jesús A Pedro? Cuando le dijo Te voy a lavar el pie Y él le dijo Señor No permitiré Que me laves Porque es humillante Que vos siendo mi maestro Me laves los pies Y el Señor le dijo No tienes parte Ni arte conmigo Si es que no te dejos Bueno entonces Lávame todo ya Le dijo Se fue al otro extremo El sanguíneo Primero que no me toque Lávame todo ya Así somos los sanguíneos Así que no te preocupes Tu marido un día Vamos a salir hoy A cenar No, no vamos a cenar Así somos Bueno yo me identifico mucho Es así Y vos decís ¿Por qué me casé? Vos sabías Tienes cosas que te gustan Mirá lo bueno y dejar lo malo Estoy indirectamente Predicándole a alguien acá Te digo nomás mi amor Hay cositas que tenemos ¿Quién te puede hacer reír Mejor que un sanguíneo? No hay nada No hay gente Que tenga un sanguíneo Y te aburría Entonces toma eso Y deja lo otro Pero así es Pedro No me toques Pero entonces no tenés parte conmigo Bañame todito ¿Y qué le dijo el Señor? No es necesario que te bañe todo Pedro Tu pie nomás Porque ya ustedes están limpios Por la palabra que les he hablado La Biblia limpia ¿Y por qué el pie? Porque el pie es el caminar El testimonio Estamos limpios Pero caminamos en este mundo Y nos tocan la bocina Y le decimos Que Dios te bendiga Hijo de Dios Y entonces Ese es nuestro polvo Nuestro pie ¿Verdad? Un día Llegamos y la cena Nos está todavía Pero qué poche Yo me rompo la alma Y ahí se te Otro polvo Manos pie ¿Verdad? Entonces el Señor Te tiene que limpiar Tu testimonio Pero vos estás limpio Si sos un hijo de Dios No miembro Mágenes de Ores Si sos un hijo de Dios Estás limpio Por la palabra Que recibiste De parte de Dios Esa misma palabra Que estás leyendo Te gusta Que estás escuchando ahora Entonces El beneficio Es ser guiado Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos guía A santificarnos Por la palabra de Dios Otro beneficio De ser hijo de Dios Es el hecho De que Él nos disciplina Como hijos Y esto no le gusta Mucho a la gente Pero es un privilegio Hebreo 11 5, 6 Dice Miren Hay gente que dice Dios no castiga Oíma Hebreo 11 A mí nunca me castiga Y porque uno Es su hijo A mí Eso le dije Muchachos ¿Se acuerdan? Desde que no me voy Mal a la iglesia Estoy feliz Me dijo el tipo ¿Hace cuánto No te va mal a la iglesia? 5 años Y estás bien Mejor que antes Tranquilo te creo Yo Si salgo a la iglesia Si dejo las cosas A Dios Me va a ir muy mal En la vida ¿Sabes por qué A mí me va a ir mal Y a vos te va bien? Porque a mí Conmigo Dios va a tratar Dios me va a afligir Dios me va a disciplinar Pero a vos no Porque vos sos un bastardo Pero el pastor Hebreos Rápido Antes que crean Que yo nomás Soy otra vez 11.5 ¿Vos sabés Que le tocó Al tipo esto? Yo diría Porque vos sos un chico Un poco indisciplinadito Nomás Y si vos no te portás Bien del Señor Te va a tirar Ahí en el infierno Donde está el lago De los ositos de peluche No Ese es nuestro método El método Dios decía Las cosas por su nombre Y el tipo Hoy en día Hasta hoy hablo con él Me dice Pastor Braque Por mi siempre No me olvido Que me dijiste bastardo Me dolió Por si la Biblia dice Me digo Si por la iglesia Están llenos de hipócritas Por eso te digo Hay un lugar siempre Para unos males Porque él es bueno Y nosotros somos malos Después nos viene acá Porque todos ustedes son malos Y él es demasiado bueno Y por eso no puede venir acá ¿Entendés lo que te digo? Se va a la discoteca Le garrotean Estando borracho Pero acá estamos letos Porque ustedes son malos Allá si se van Que le garrotean ¿Entendés lo que te digo hermano? Porque sus obras Son malas No es problema Este, ni vos, ni yo Sus obras El corazón Si somos Si esta iglesia no te gusta Hay por lo menos 1200 congregaciones En Paraguay Hay Pero vámosle rápido El tema de Hebreo Porque la gente ahí Dice otra vez 11, 5 No era 10 12 Gracias Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menospreciéis La disciplina del Señor Ni desmayes Cuando eres respondido Por Él Reprendido por Él Ni desmayes Porque pues Y ahí la situación Féate la cosa Mal estoy Nada me sale Bueno Porque el Señor Al que ama Así que vos te portaste mal Estás siendo disciplinado Qué bendecido Dios te ama Dios te ama A más de uno Vamos a decirle Con toda autoridad Dios te ama Fíjate Y Afota Con Z Lo te pronunció A todo el que recibe Por hijo Por hijo Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como hijos Porque ¿Qué? Hijo Es aquel A quien el Padre No disciplina Pero si os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces soy Bastardos Y no hijos Pregúntale A ver ¿Quién acá En alguna medida Mayor o menor Están sufriendo O han sufrido La disciplina Al Señor Levanten Bueno Viste No me digas Yo soy Y soy el único Que sufro Pastor ¿Quiénes están Sufriendo? ¿Quiénes están Pasando tribunales? ¿Quiénes tienen Lucha en su carne? ¿Quiénes tienen Sancion? Estamos todos En la misma onda Acuérdate Mi 17 Pastor Yo puedo Acuérdate Fernando De Ito Todos estamos Peleándola No Es que vos Sos el único Que sufrí Pobrecito Y todos los demás Estamos viviendo La vida Con los de Rosa No Demasiada gente Sufre Y mucho peor Que vos Y sigue Bancándose Y sigue Caminando Así que vos También podés Cuando nosotros Somos El beneficio Este Es que cuando Nosotros Padecemos Con Dios Con Cristo Padecemos Padecemos Por la causa De Cristo Es un privilegio Un beneficio Cuando somos Mijo de Dios Y padecemos A causa de Cristo Bienaventurados Soy cuando Por mi causa Os vituperen Y os digan Toda clase de mal Contra nosotros Me entiendo Gozense Alégrense Porque grande Es vuestro galardón En los cielos Dios nos da Un privilegio Cuando somos Hijo de Dios Escuchen El privilegio De ser perseguidos Y de sufrir Por Cristo ¿Te gusta hacer privilegio? Sabes que Dios Dice Entre el bagaje De bendiciones Que te doy Te doy una Y esta es muy especial Y te voy a decir ¿Por qué? Este es el privilegio Que te voy a dar De sufrir A causa mía Si este mensaje Se predicase Con solidez Siempre Ya no vamos Más a tener problemas A la hora de la prueba Porque cuando se nos predica Que si vos estás bien Dios te ama Y si vos estás mal Estás en pecado Entonces cuando vos estás mal Se pudrió todo Dios te abandonó Pero esta es La enseñanza Que sostuvo A la iglesia histórica Vieron un video Como me muero de ganas Te prometo Que si Hoy podemos ver Seis minutos Ese video De la nena Que está testificando Una nena Siria cristiana De siete años Testificando Delante de un periodista Egipcio Él dice ¿Y cómo te sentís Con Dios? Y con Jesús Tu familia Todo perdiste Nada Yo Él permitió Que yo sufra Y yo lo amo ¿Y qué pensás Del ISIS Le digo Del Estado Ilámico Los perdonos Yo no quiero que mueran No quiero que mueran Yo quiero que Que Dios Les perdone Que oro por ello Siete años Vive en Carpas En un campo refugiado Yo hice correr Por Whatsapp Ahí hay mucha gente Vamos a mirar un poco Tremendo Y es para el último Le dice el periodista Cantá una canción Que te acuerdes De tu iglesia Y canta una canción Hermano Donde habla De la plenitud Del gozo Que es estar con Cristo Que bendiciones Estar con Cristo Dice Y ella estaba ahí Por causa de Cristo Porque era cristiana Y ella decía Vívala Y ella adentro Y ella tranquila Y va a estar feliz En su casa Es su padre ¿Verdad? Pero que tipo De enseñanza Tiene una nena Siete años Que habla así De Dios No hay tropiezo Lucas 24 26 Rápido Gente Y acá terminamos ya No era necesario Pregunta Jesús Que el Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Mira un poco Y marca tu vida Lucas 24 26 La respuesta es obvia No era necesario Necesario ¿Qué significa? Se necesita Que sea así Jesús dice No era necesario Que el Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara En su gloria Así conmigo Padecer Y ahora así conmigo Entrar en la gloria Muy bien Romanos 8 17 Esto es brutal Hermano Lo que vas a aprender Y si hijos ¿Y si qué dice? Hijos También Herederos Herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con Él Para que Juntamente Con Él Seamos Glorificados ¿Qué tenemos que Padecer con Cristo? Para ser Glorificados Con Él Segunda Timoteo 2.11 Ya estamos terminando Palabra fiel Es esta ¿Qué cosa esto es? Palabra fiel Si Somos muertos Con Él También Viviremos con Él O sea que Cristo murió Por nuestro pecado Y nosotros también Tenemos que ser crucificados Y muertos A nuestra vida vieja Para vivir una vida nueva ¿Sí o no? Si sufrimos También Si sufrimos También Ese no es El grupo de montones En el cielo Hay estratos En el cielo Hay rangos Primera Corintios 3 En el cielo No todos Vamos a hacer lo mismo Todos seremos salvos Por ahí Algunos van a tener Una palmita Nomás en el montón Y otros van a reinar Con Cristo Van a haber gobernadores Van a haber príncipes Van a haber De todos Todos son salvos Todos van a gozar La plenitud de Dios Pero El nivel de galardón Es distinto hermano Si sufrimos También reñeremos con Él Si le negaremos Él también nos negará ¿Qué significa? Le crees a Cristo No le quiero a Cristo No me interesa la vida No me interesa a Cristo Entonces va al cielo Tan Yo tampoco te conozco a vos Andate acá Me negaste en el cielo Adelante de la tierra Adelante de los hombres Yo te niego En el cielo Adelante de mi Padre Así es sencillo Si fuéramos infieles ¿Cómo permaneces? Te vas al infierno ¿Sos fiel? Vení conmigo ¿Sos infiel? Te vas al infierno ¿Sos fiel? Vení conmigo ¿Sos infiel? Te vas al infierno Si fuéramos infieles Porque Él no puede Negarse a sí mismo No puede poner Mi brazo está en el infierno Y el resto Mi cuerpo en el cielo Pero esto es para Los verdaderamente salvos El que dijo Ah entonces yo puedo Meterle mi escapadita No sos salvo Porque si antes Era vaca Y ahora sos humano Nos está diciendo Al terminar No aguanto más Un menos como pasto Hay un rico asado En casa Pero vime a comer pasto Así es Mientras la gente come Ay no aguanto más No Ya otra naturaleza El humano no quiere Come pasto Quiere come vaca Entonces cuando vos Ten otra naturaleza ¿Tenemos? Carla Está el video ¿Podemos verlo ahora? Gloria a Dios Vamos a participar En una santa cena Lleno de gratitud a Dios ¿Tenemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ? Gracias. ? 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 كيف الله؟ كيف الله؟ ما كيفنا نحنا كيف الله هو اللي يعرف طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانة بتحسين يسوع سابك مثلا؟ مرات يعني ابكي على البيت مالتنا ابكي على قراقش بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قراقش يعني رحنا من قراقش اشكره لي انه سترنا وجابنا لنا حتى اذا متبهدلين هنا بس الحمد الله الله سترنا انت علمتيني حاجات كتير قوي شكرا وانت حتى علمتني علمتك اي انا علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري حسيت بمشاعري انا كان عندي مشاعر واريد يعني يعرفون الناس ايش هي مشاعر هذول الاطفال اللي هنا وانت عارفة ان يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما رح يسيبني اذا مؤمنة وثابتة بينه ما رح يسيبني طيب قوليلي انت فاكرة ترنيمة او فاكرة حاجة لما بتبقي قعدة لوحدك كده بتحب ترنميها او تتكلمي يسوع بيها ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترنمي بتحب تقولي اكتر واحدة انت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك ايه رأيك؟ اكو واحدة ما ابهج اليوم الذي امانت فيه بالمسيح قضح سرورك بلان وراء النعصى وطيب المديح حبي لي فادي يا مجيد يوما فيا ومن سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم التحادي بالهبيب بجاذبي الحبي اتا فيا لحب فيقين وردني الى الودا بفضل عهد صديقين حبي لي فادي يا المجيد يوما فيا ومن سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم التحادي بالهبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة